En plena movida promocional de su nuevo trabajo cinematográfico, Ricardo Darín se largó a hablar de política ofreciendo su opinión sobre la actualidad nacional. Dijiste que hace seis meses cuando veías el país te daba tristeza. ¿Te sigue dando la misma más o menos tristeza? Sí, calcula que cuando hablamos de seis meses no habían ocurrido tantas inundaciones, ni los aludes de Jujuy, yo creo que es capas sobre capas, a veces es una acumulación eso. Cuando uno empieza a percibir la sensación de que las cosas están bien orientadas, te empiezas a calmar, si no, no, y yo la verdad que no me siento muy calmo en ese sentido. Me parece que hacen falta muchas cosas. Yo puedo entender, cuando te explican, dicen, estamos en camino, hay que aguantar un poco más, y además lo entiendo, y está bien, forma parte de... Las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, sobre todo si tenés un plan de trabajo y lo tenés que exponer, solidificar, está bien, son varias etapas. Pero me preocupa mucho la gente que está pasándola mal, ¿sabés? Las soluciones nunca ocurren de la noche a la mañana. No me ponga música, sacamos la música, sacamos la música. Yo lo que siento es que, a pesar de todas las buenas intenciones, y a pesar de que creo yo, equivocadamente o no, no sé, algunas decisiones tomadas podrían llegar a ser inteligentes a futuro, la sensación que yo tengo es que hay mucha gente que la está pasando mal. Horrible, esa es la palabra. Yo entiendo que hay procesos que necesitan tiempo para asentarse y para rendir sus frutos, pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿hasta cuándo puede soportar la gente que no puede soportar más? Es decir, la que siempre termina poniendo el hombro. Yo creo que lo importante en el caso nuestro, en el particular caso nuestro con una democracia joven, es aguantar. Aguantar, tratar de tener la mirada clara, no dejarse llevar mucho por los indicadores, y tratar de tener una propia opinión, y tratar de sostener la democracia. Yo descarto que están intentando tomar las mejores medidas, pero les pido que se apuren. ¿Pero vos sentís que tienen esa sensibilidad social? ¿Que tienen una idea de que la gente no pierda el laburo, de una idea de país colectivo, o son un poco fríos en el gobierno? Bueno, pero es que si no la tienen, me tiro al piso y me pongo a llorar. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... ¿Te decepcionó un poco Macri, Ricardo? No, no, no me decepcionó, porque la verdad es que a mí me sorprendió primero que ganara Macri. Yo creo en su buena voluntad y en querer sacar adelante el país. Lo que estamos tratando de averiguar es si lo puede hacer o no. Corta la bocha.